hola hola ya llegamos ya tu vio vengo abuela vender música lo vijero el fondo muy bien vamos a empezar nuestra clase realmente amaneció fresco hoy así que si están viendo en vivo ahora abríguense no vayan a desabrigarse a ni pender asigna o pepender asigna para los compañeros verdad uja especialmente verdad hay otro que tampoco hablan guaraní no vayan a enfermarse cuiden su salud muy bien vamos a comenzar nuestra clase que vamos a hacer hoy las de programación siempre de verdad programación por yo no sé qué número de clases ya no sé qué número de cuarentena en gas de día no sé más si es de día si es de noche verdad dormimos cualquier hora nos levantamos cualquier hora que están viendo verdad si hay alguien vivo todavía en la tierra un saludo me siento ya como morgan fríman morgan fríman qué tipo de sociedad por suerte que murió el último día esperemos que haya muerto bueno saludo a todos los famos de fio qué vamos a hacer hoy en nuestra programación déjenme pensar un poquito mientras que pienso vamos a ponerlo de siempre incluye yo creando un signo me hace estándar y en el tema y en nuestro inicio bien y esta vamos a hacer una lección yo pensaba hacer más adelante pero me mensajearon y me pidieron verdad a ver quién pidió anónimos en bueno saludo para anónimo me pidieron números valor absoluto valor absoluto hay vota qué es el valor absoluto verdad ya que pidió sabe ustedes no vamos a recordar séptimo grado volvemos a tiempo ahora vamos a volver en época de felicidad cuando no había pandemia séptimo grado valor absoluto valor absoluto valor absoluto bueno si yo tengo una mesa aquí en un plano cartesiano decimo grado en un plano cartesiano saludo a mis alumnos de yucutu que estamos dando plano cartesiano también en aplicada segundo curso yucutu un gran abrazo por qué se llama yucutu el barrio porque en la arena sobre la arena hay sal yucutu es sal y tu como que es lugar así como en el chaco hay mucha sal en el barrio yucutu asunción hay también sal a veces un poquito amanece así como sereno ahora un sereno rocío aparece sobre la tierra ahora un poco de sal en algunas partes por eso se llama el barrio yucutu y para el barrio yucutu un gran y fuerte abrazo pronto nos volveremos a encontrar dentro de un año bueno si yo tengo una mesa y mido una mesa vamos a poner hacia acá plano cartesiano en el pero una mesa de acá otra mesa de acá y mi mesa mide un metro ¿verdad? porque va hasta el uno y plano cartesiano acá tengo menos uno es el eje X el eje Y dos dimensiones no es que la mesa esta que está hacia acá mide menos un metro la mesa no puede medir menos un metro la mesa sigue midiendo un metro pero un metro hacia acá pero mide un metro si te preguntan ¿cuánto mide la mesa? mide un metro no mide menos un metro bueno y eso es el valor absoluto el valor absoluto es olvidarte de los números negativos es pena es negativo es pena no le hagas caso no le hagas caso al negativo es pena entonces uno mide uno esta mesa mide un metro eso nomás es el valor valor absoluto no hay que complicarte entonces si alguien mete un número ¿verdad? alguien mete un número por teclado menos cinco su valor absoluto no me acuerdo más cómo se hace eso ¿verdad? su valor absoluto es ¿verdad? ¿verdad? un triángulo barra andy barra después gi muy bien muchas gracias ocelo excelente alumno ocelo mi alumnito particular entonces así se pone gi dos barra uno antes y uno después bien el valor absoluto es cinco valor absoluto significa quitándole signo o sea volver positivo todo volver positivo no le hagas caso al signo negativo si hasta el centro bien y eso queremos hacer ahora que siempre el número que se cargue sea el valor absoluto entonces si la persona mete un cinco su valor absoluto es cinco el mismo no va a arruinar si mete menos cinco va a ser cinco entonces nuestro ejercicio ¿qué pide? ¿qué pide? valor absoluto excelente excelente valor absoluto entonces este ejercicio vamos a ponerle nombre valor absoluto muy bien la explicación no forma parte de este programa un cálculo auxiliar para recordar lo que era valor absoluto saludo a tu profesor de séptimo grado ya yo al menos ya ni me acuerdo quien habrá sido mi profesor de séptimo grado ahora ni me acuerdo de haberme ido en séptimo grado pero bien me habré ido por eso estoy acá ahora valor absoluto de un número leído por teclado bien valor absoluto número leído por teclado bueno creo que es pero hace frío no sé si se ve el humo de la condensación si no no creo después escriban a ver si se ve o no no es que estoy fumando y nadie se ve mucho el humo ¿verdad? la condensación del aire que hace mucho frío no sé cuánto grado bueno declaro mi variable voy a leer por teclado ese valor pero para que el usuario vea sepa lo que tiene que hacer voy a imprimir primeramente un mensaje ahí su poeja no hace programa ya para que sea más lindo ahí su poeja no hace bien esto como imprimo wow excelente excelente allá y todo aplauso y todo un aplauso vamos a hacer un aplauso un aplauso todo acá lo presente por favor así fácil por eso en el circo y eso siempre vaya entonces lo hice ahí un aplauso y dije un aplauso así nomás tiene yo ya tenía que haber aprendido hace mucho no sé cómo llegaron hasta acá hoy viene clase a distancia me da tengo ají como APM bien code ingrese valor muy bien es un texto va entre comillas punto y coma voy a borrar para que no le moleste vale bien ingrese valor y a continuación pido el valor valor fin y lleva signo contrario ahí voy a leer A y voy a imprimir el valor absoluto como imprimo con O O y el valor de A RETURN0 muy bien siempre me olvido de ser RETURN0 por suerte acá siempre me hacen recordar muy bien que hace mi programa vamos a compilar vamos a compilar nosotros con nuestro cerebro ¿verdad? ahora ¿verdad? comentario llama la librería C++ un MMP estándar para garantizar que ande en todos los compiladores y en TMI que es el inicio declaro una variable A como entera despliego un mensaje por pantalla solicitando un valor lee ese valor por teclado cuando el usuario se le antoje meter el valor e imprime el valor por teclado pregunta hace lo que nosotros queremos no se llena a pelear todo por remodel me siento Dora la exploradora hace o no lo que nosotros queremos no lo escucho en general Dora es su primo Diego Diego es lo que yo veía como un bebé jaguar no lo escucho no le escuché lo que así nadie dijo porque te está describiendo ah está describiendo en relación como lo voy a escuchar como voy a escuchar si lo que se escribe es EG verdad ya es ESA MI acá dice no no hace EG muy bien verdad no hace no responde tampoco porque no hace verdad pero no hace porque esto simplemente lee una variable imprime lo que el usuario puso no imprime el valor absoluto si acá al desgraciado metió menos 5 metí menos 4 de menos 5 como hacer para que él sepa si era negativo si era positivo nosotros no nos vamos a estresar todavía por eso simplemente vamos a modificar lo que esta variable A pueda almacenar ahora almacenar cero positivos y negativos voy a modificar esa variable para que no almacene más para que no almacene más para que no almacene más ya estamos por ir a recreo fuerza pero si me desconcentra ya seguí para que no almacene más negativos y positivos queremos que solamente almacene positivos que no haga caso al signo negativo y mete el signo negativo va a quitarle ese menos que positivo como se hace muy muy fácil pero siempre se olvida este ejercicio anótenlo pongan ahí ojo ojo pongan este ejercicio sale en el examen este ejercicio sale en el examen así que recordate muy fácil yo tengo que ponerle a declarar mi variable un signet ¿qué significa un signet? significa sin signo es am es am ¿verdad? y este signet sin signo sin signo significa que no va a guardar el menos ese que voy a poner adelante solamente va a guardar el número no es el mismo un signet y en este ok en cero sin signo y el nombre ¿verdad? de mi variable común y corriente ¿verdad? lo que voy a hacer lo que hice es ponerle esto al frente cambié el tipo de variable ahora declaré una variable entera sin signo y esta variable entera sin signo le llame a si la persona pone menos 5 mi variable solo almacena el signo si la persona pone 5 el usuario almacena el 5 aquí se olvida del negativo y por consiguiente vamos a decir que haya el valor absoluto por eso lo que muchos dicen que es difícil la programación la programación no es difícil lo que pasa que no sé si por suerte o lastimosamente tenemos que saber en matemáticas en la ley y la valor absoluto en la ley de valor absoluto es el yayapota traducido debemos saber tenemos que tener una base sólida en las matemáticas para poder desarrollar ese poder por su atención, gracias vamos a leer unos mensajes si no ya se olvidan acá está vibrando saludar, ya es a mi quitaste tu gorra le parecía a Pavón el viejo Pavón el abuelo pero le voy a contar hablando de Pavón, le voy a contar que él cogerá mi compañero en la escuela la entrada a la escuela, 144 comandante H. Leonovac una historia que cuando me dicen que soy viejo siempre les cuento y que le pasó, verán él era mi compañero pero un día se iba en la bicicleta había una casa con muralla por la vereda se iba en la bicicleta segundo, tercerado y le chocó al perro, un perro justo el perro estaba en la vereda Pavón dobló, le chocó al perro no se sabe si le chocó al perro o quiso esquivarle al perro o algo tuvo que ver el perro y se cayó en el empedrado y se rompió su brazo no es como ahora usted la educación que ahora ustedes no se van en todo el 2020 no se van al colegio y pasan el tipo se rompió el brazo no se fue, no sé 15 días, un mes a la escuela y verán entonces dejó de ser mi compañero así que Pavón vos que siempre ves verán nuestro canal que te gusta la programación un saludo verán no sé si está acordada más de mí pero veo que te suscribiste y son mi fam así que un saludo grande tenemos una música mi hijo de acá el DJ el DJ del curso no sé qué música hay a ver con quién nos sorprende ¡Gracias! excelente música barracuda saludo a todos los que jugaron Guitar Hero todos los que juegan GTA ellos conocen esta música excelente saludo a Rodolfo Clorendín EXA que ahora está te corrí en cuarentena de Luque siempre de nuestro canal de YouTube así que un saludo grande a él tenía muchos planes para el 2020 pero al final el plan es la cuarentena vaya puta el plan sobrevivir ¡Chao!